El gran fraude ecuménico desenmascarando a la ramera del apocalipsis Veamos en la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 17 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios vivo del Dios viviente, como dijo el Señor habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré Gloria a Dios, Apocalipsis 17 Los primeros versículos dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación Hermanos, muchos ingenuamente piensan que a partir del concilio Vaticano II el último de los concilios de la iglesia católica el catolicismo actual ya no es como el que siempre solía ser o como el que fue que ahora los protestantes ya no somos anatemas es decir, malditos sino que ahora somos hermanos separados y que es posible la unidad entre lo católico y el cristianismo verdadero pero que equivocados, tan tremendamente equivocados están esos que piensan así la realidad es que ese concilio Vaticano II reafirmó los cánones y decretos de los concilios anteriores que definieron el dogma romano eso lo podemos ver tal y como el mismo Vaticano II así lo define dice así, este concilio sagrado Vaticano II acepta lealmente la venerable fe de nuestros antecesores y luego sigue diciendo y propone de nuevo los decretos del segundo concilio de Nicea del concilio de Florencia y escuchen bien y del concilio de Trento Flanery, Opsid, tomo 1, página 412 así que realmente a pesar del cacareado ayornamento nada ha cambiado Roma es Semper eadem son palabras latinas que significa siempre la misma y lo será hasta su estruendoso final Léase Apocalipsis 17, versículos 16 y 18 Sigamos avanzando en la exposición de este tema que va a ser muy importante que entendamos acerca del gran fraude ecuménico Punto 1 Los dos tipos de evangélicos ecuménicos Pregunta ¿Deberíamos preocuparnos los verdaderos cristianos por el manido asunto del ecumenismo en el contexto evangélico católico? Respuesta Yo creo que sí Yo creo que sí Sin más preámbulos debo decir que ese tipo de ecumenismo es absolutamente aborrecible ante los ojos de Dios Es el gran fraude ecuménico En cuanto a la parte evangélica les diré que existen dos tipos de creyentes involucrados en esta cuestión ecuménica Uno se corresponde con el creyente que es muy ingenuo y muy ignorante y quizás hasta insensato y el otro se corresponde con el falso hermano Esas son las dos categorías generales Ahora, dentro de esta categoría la del falso hermano existe una subcategoría la del falso hermano que sabe muy bien lo que está haciendo y a quién realmente sirve Insisto y a quién realmente sirve Sirve a ciertas instancias del Vaticano De estos últimos incluso hay muchos llamados ministros Sí, sí tal y como lo oyen Medítenlo ¿Les sería muy difícil a la institución del Vaticano el preparar concienzudamente a gentes suyos para que se hicieran pasar por ministros evangélicos aún y por años hasta que muchos creyentes confiaran en ellos sin llegar a percatarse de nada extraño? Para nada les sería difícil Estos agentes católicos infiltrados estarían sirviendo a su Santa Madre Iglesia y a su Papa de esta manera meritando de ese modo Debo añadir que esto es una indiscutible realidad La infiltración en las iglesias evangélicas y en el seno eclesial en general es una realidad absoluta que por lo dantesca por lo horrible a muchos les cuesta aceptar y aún pensar en ello Pero no hagamos como el avestruz que esconde la cabeza cuando ve venir el león Afrontemos los hechos y hagamos lo que está en nuestra mano hacer conforme la Biblia les enseña Escuchen la famada Catherine Kuhlman que nunca nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia sino todo lo contrario y se la ve en foto tomada por las manos con gesto muy especial y exclusivo con el ya muerto Pablo VI Tenemos a Benny Hinn fiel discípulo de la Kuhlman que estuvo hace poco en Roma rezando con el cura fraile Cantalamesa con el cual también estuvo Marcos Witt y así muchos ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que estas personas supuestamente evangélicas estén confraternizando a nivel espiritual con gente de la gran ramera? ¿Cómo es posible? Es posible porque son todos de lo mismo en cierta manera Católicos carismáticos Vamos a hablar de los católicos carismáticos Hay que decir respecto al primer tipo de evangélicos mencionados arriba sobre todo los de tipo neopentecostal carismático que están muy engañados en cuanto a lo que realmente es un católico carismático Han llegado a creer que en general un verdadero católico y déjenme decir al respecto que hablo de un católico obediente y sujeto al dogma de su organización religiosa porque hay muchos que se llaman católicos pero no son católicos Así que un verdadero católico en este caso carismático y que habla en lenguas y déjenme decirle acerca de las lenguas muchos ingenuamente piensan que porque un católico hable en lenguas esa es señal de que han nacido de nuevo las lenguas nada tienen que ver con este asunto hasta los satanistas hablan en lenguas Así que cuidado que no tienen nada que ver aquí el asunto Ahora insisto han llegado a creer en general que un verdadero católico en este caso carismático que habla en lenguas es necesariamente un verdadero cristiano Ahora la pregunta es ¿se puede ser cristiano sin ser salvo? No hay manera Lo que define a un verdadero cristiano no son las lenguas Lo que define a un verdadero cristiano en primera instancia es que ha nacido de nuevo es decir que es salvo Juan 3.3 Ahora ¿Puede un católico como descrito arriba fehacientemente creer que es salvo? Respuesta No A un católico confeso sea carismático o no sea carismático por dogma no le es permitido creer que es salvo bajo ningún concepto y este punto lo vamos a ampliar más adelante seguramente en una segunda entrega pero fíjense que es muy muy importante tener eso en cuenta hablaremos más de ello Ahora vamos a hablar de la ramera que es astuta y seductora En aras de ese ecumenismo el Vaticano dispone de mentes muy pensantes oh no son tontos no que han sabido y saben recrear diversas astucias para engañar y seducir al ingenuo creyente evangélico No en vano Roma es la ramera del apocalipsis La católica ramera del apocalipsis desde el concilio Vaticano II intenta agradar a todos y mostrar su cara más amable no olvidemos eso y para eso utiliza un doble lenguaje una de las artimañas del Vaticano es justamente ese doble lenguaje es decir usando unas mismas palabras decir dos cosas diferentes Miren en la conferencia católica Indianápolis 90 y en preparación de la llamada Evangelización 2000 Tom Forrest el cura que dirige dicho movimiento desde el mismo Vaticano y por cierto es carismático supo usar los términos evangélicos correctos cuando habló ante una audiencia mixta de protestantes y católicos quédense con esto atrajo aplausos de los protestantes cuando clamó por la unidad cristiana pero cuando habló en un taller sólo para católicos dejó saber con aplausos repetidos de sus correligionarios católicos lo que él realmente cree y lo que los católicos deben creer también atrajo aplausos de los protestantes cuando clamó por la unidad cristiana pero cuando habló en un taller sólo para católicos dejó saber con aplausos repetidos de sus correligionarios católicos lo que él realmente cree y lo que los católicos deben creer también fíjense del doble lenguaje ahora aquí les voy a transliterar lo que él dijo dijo así Tom Forrest el cura católico carismático pero esta vez a los católicos nuestra labor es la de hacer verdaderos cristianos llevándoles al seno de la iglesia católica así pues la evangelización perdón la evangelización nunca es completamente exitosa sólo es parcial hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo por ser llevado al seno de la iglesia católica escuchad las palabras del Papa Pablo VI este es un documento que cada uno de vosotros deberíais tener en vuestras casas llamado sobre la evangelización del mundo moderno esto es lo que el Papa dice y cita lo siguiente Forrest dice el compromiso de alguien al que se acaba de evangelizar no puede quedar como algo como algo abstracto o soy cristiano esto es demasiado abstracto debe dársele una forma visible y concreta a través de ser parte de la iglesia católica nuestro sacramento visible de salvación sigue diciendo Forrest me gusta decir esas palabras y las voy a decir otra vez nuestro sacramento visible de salvación esto es lo que la iglesia católica es y si eso es lo que es la iglesia católica debemos estar evangelizando hacia la iglesia no no debéis solamente invitar a alguien a ser cristiano les invitáis a ser católicos cuál es la importancia de esto primeramente existen siete sacramentos y la iglesia católica tiene esos siete sacramentos en nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo bebemos que aberración hermanos por cierto pero sigo leyendo bebemos la sangre de Cristo Dios mío Jesús está vivo en nuestros altares somos uno con Cristo en la Eucaristía como católicos tenemos a María y a esta madre nuestra reina del cielo está rezando por nosotros hasta que nos vea en la gloria otra vez digo que aberración hermanos pero sigo leyendo como católicos tenemos el papado wow una historia de papas desde Pedro hasta Juan Pablo II tenemos la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia permítame pero de vez en cuando tengo que esplayarme todo esto es una aberración pero esto es lo que un católico debe creer hermanos ahora sigo citando a Tom Forrest como católicos me encanta esto que voy a decir tenemos el purgatorio gracias a Dios yo soy una de esas personas que nunca llegarían a ver a Dios sin él ahora déjeme decir una cosa hermanos el purgatorio es un lugar de fuego donde la gente según ellos se quema ahora sigo hablando esta es la única manera de ir al cielo dice a través del purgatorio sigo leyendo así pues como católicos nuestra labor es usar cada década antes del 2000 evangelizando a todos y cada uno tanto como podamos para llevarlos al seno de la iglesia católica hasta aquí el cura Tom Forrest no se dan cuenta queridos lectores de la falacia de la falsedad que supone el decir una cosa queriendo decir otra y dejándolo claro más tarde ante sus católicos a esto se le llama doble lenguaje y no es más que hipocresía y engaño por un lado hablan de evangelizar pero por otro lado lo que quieren decir es llevar a la gente a la iglesia católica y muchos 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 evangélicos no se dan cuenta de eso otros si lo saben y otros les da igual creo seguimos el doble lenguaje es el típico usado por la gran ramera para manipulando de este modo conseguir sus propósitos no en vano la biblia la llama la gran ramera para el cura Forrest católico carismático y de cara a los católicos suyos la cosa es clarísima la iglesia católica es el sacramento visible de salvación y esto es así porque para el católico verdadero su iglesia es la única verdadera y es el mecanismo exclusivo de salvación y esto está obligado a creer si si el sacramento de salvación entre comillas es la iglesia romana pues entonces quedan excluidas de la salvación y quedan excluidos de la salvación todos aquellos que no pertenezcan a esa salvífica institución y eso mismo enseña Roma o como dice de otro modo el doctor Nadir Carreño el ecumenismo católico es muy simple yo soy la iglesia solo yo tengo la plenitud de los medios de gracia aunque por cortesía llamo iglesias a otras comunidades la unidad ya existe está en mí vuelvan a mí y se habrá logrado el propósito del ecumenismo en mí habrá campo para que cada denominación mantenga sus tradiciones propias solo hay salvación en la iglesia de los papas eso es lo que dicen y aseguran claramente Roma enseña que no hay salvación fuera de la iglesia romana en el principal documento del concilio Vaticano II la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia capítulo 1 leemos textualmente lo siguiente leo punto catorce el sagrado concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña fundado en la escritura y en la tradición que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación por lo cual no podrían salvarse quienes sabiendo que la iglesia católica fue instituida por Jesucristo como necesaria rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella hasta aquí la cita y no cabe la menor de las dudas en cuanto a todo ello cuando esa misma institución religiosa por medio de sus responsables asegura que ella es la única iglesia de Cristo el día 5 de septiembre del año 2000 el entonces cardenal Josef Ratzinger actual papa benedicto o benedictus 16 responsable entonces de la llamada congregación para la doctrina de la fe que siempre fue y es la santa inquisición publicó la declaración siguiente dominus lesus y en ella reiteró reiteró que la iglesia católica romana es la única verdadera dice dicha declaración fue ratificada por el extinto papa juan pablo segundo diciendo con ciencia cierta y con autoridad apostólica es decir excátedra es decir con infabilidad supuesta claro dice la dominus lesus en su artículo 17 cito existe por lo tanto una única iglesia de cristo que subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de pedro y por los obispos en comunión con él y esto está transcrito en el catecismo de la iglesia romana ahora bien se identifica al sucesor de pedro con el papa romano por lo tanto el católico está obligado a creer que la iglesia de los papas es la única y verdadera iglesia y que por tanto no hay salvación fuera de ella pues evidente que un católico no puede ser cristiano si decide seguir siendo católico podríamos revisar el rizo pero siempre llegaríamos a la misma conclusión la iglesia de roma es la más grande de las sectas ya que ella se autoproclama la única y verdadera iglesia de cristo es como los testigos de jehová que dicen que ellos sólo ellos tienen la salvación como los mormones que dicen lo mismo y como cualquier otra secta por lo tanto buscar unidad con ese especimen constituye el gran fraude ecuménico hermanos se puede ver en fotos al famoso evangelista y muy ecuménico billy graham que nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia sino todo lo contrario y mostrándose tan amigo del papa romano juan pablo segundo uno de los mayores idólatras marianos que jamás hayan existido sobre la tierra ahora vamos a volver a la cuestión ecuménica en esa conferencia católica carismática de indianápolis 90 que estuve mencionando asistió nada más y nada menos que el afamado apóstol c peter wagner según la web oficial del american presbyterian church en su artículo titulado full seminary exhibit a c peter wagner citando a foundation julio agosto 1990 exhibit a c peter wagner citando a foundation julio agosto 1990 fue junto a george craft ambos profesores del fuller institute cito cito figuras clave en la conferencia católica carismática de indianápolis 90 sus seminarios reportaron audiencias más numerosas que todos los demás allí fin de la cita pregunta que estaban haciendo ahí esos supuestos evangélicos que pretenden esos ministros supuestamente evangélicos que por serlo conocen perfectamente o por decir serlo al menos conocen perfectamente acerca de lo que estoy escribiendo aquí apareciendo como figuras clave en una conferencia católica pero hay mucho más que añadir a esto en el artículo que lo tienen ustedes en la página web nuestra centrorey.org en ese mismo artículo hay diferentes fotos evidentemente las fotos no se las puedo mostrar por audio pero les digo acerca de las fotos se puede ver en foto al cura fray le canta la mesa rodeando rodeado de otros curas y de pastores evangélicos se puede ver al dominionista cantante marcos huid participando en un acto ecuménico eso todo el mundo lo sabe se puede ver a benigín junto con marcos huid pregunta cómo se puede confraternizar con el espíritu de los papas romanos que dicen ser cristo en la tierra pero tan ciegos son o que son realmente pero hay mucho más lo que voy a dar a conocer a continuación es escalofriante paso a transcribir algunas de las declaraciones de algunos muy conocidos ministros evangélicos acerca de la unidad y presuntamente cristiana o presuntamente cristiana en relación con el catolicismo romano declaraciones todas ellas hechas en un congreso ecuménico carismático patrocinado por el comité de servicio de renovación americana en St. Louis Missouri del 21 al 23 de junio del año 2000 y llamado Celebration Jesus 2000 o en español Celebración de Jesús 2000 me tomo la libertad de hacer algunos comentarios respectivamente porque no me puedo callar hermanos si callara pecaría fíjense Vincent Sinan neopentecostal y ecuménico convencido dijo lo siguiente Vincent Sinan es muy conocido por cierto dijo así hay personas en St. Louis del cuerpo de Cristo y las describe dice católicos episcopalianos luteranos bautistas pentecostales etcétera a pesar de nuestras diferencias teológicas Jesús oró para que pudiéramos ser uno Dios está derrumbando las barreras para que podamos mostrar al mundo nuestra unidad fin de la cita me hago una pregunta las diferencias teológicas no son importantes es igual lo que cada uno crea con tal de ser uno como se puede ser uno no pudiéndolo ser fue Cristo uno con la doctrina de los fariseos y con los fariseos que eran los creyentes de su tiempo la auténtica barrera que Dios derrumbó fue una levantada por el pecado por enviar a su hijo a dar su vida por nosotros la sola fe en Cristo ese es el mensaje bíblico sin añadiduras como la tradición católica por ejemplo y no nos engañemos ahí podemos ver la foto de Vincent Sinan con algunos religiosos más ¿quién son esta gente realmente? el obispo Samuel Green de la iglesia de Dios en Cristo dijo cito necesitamos recibir necesitamos recibir a todos los grupos católicos episcopalianos bautistas yo admiro al papa no estamos reconciliados con Dios a menos que aceptemos a otros sin importar su denominación fin de la cita pero como podemos llamar al catolicismo una denominación cristiana cuando la biblia le llama y le dice que es la gran ramera ni siquiera es denominación ya que se considera el catolicismo único de Cristo es una secta y que cristiano auténtico puede decir yo admiro al papa ¿qué es esto? Nancy Keller una monja católica entre los evangélicos advirtió les gusta mucho amenazar aunque sea de una manera subrepticia y dijo debemos confesar nuestros pecados por como hemos quebrado el cuerpo de Cristo a través de la división fin de la cita división sí aunque más que división debería ser separación no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? sigo el célebre Pat Robertson de Christian Broadcasting Network si bien Club 700 comentó necesitamos tener entre nosotros algunos católicos carismáticos viniendo a nuestras iglesias bautistas para enseñarnos cómo adorar fin de la cita es lamentable esto lamentable Pat Robertson cómo es posible que pueda decir estas cosas qué espíritu le mueve a hablar estas cosas así pues para estas personas presuntamente comprometidas con el evangelio de nuestro señor Jesucristo según hemos leído pues hay varias cosas que vamos a destacar lo que han dicho lo vamos a poner por puntos para que no perdamos ninguna impresión del aspecto a el catolicismo es parte del cuerpo de Cristo según ellos b es la voluntad de Dios la unidad de los cristianos con los creyentes en el catolicismo según ellos c Dios quiere mostrar al mundo la unidad de los verdaderos creyentes junto con los creyentes en el catolicismo romano dicen ellos d necesitamos recibir como hermanos en la fe a los profesantes del catolicismo dicen ellos e quizás también admirar al papá de Roma f Dios no nos perdona a menos que aceptemos la fe católica g es división que apena a Dios no mezclarse con el catolicismo y quizás lo más pintoresco de todo h deberíamos adorar como lo hacen los católicos carismáticos y también quizás a María quizás rezarle en lenguas y digo de nuevo como se puede estar tan ciego o no son tan ciegos muchos de ellos sigamos puede un católico romano ser verdadero cristiano aquí vamos a entrar en la cuestión y de hecho este estudio lo estamos dando en una sola parte ya lo digo aquí claro para que nadie busque una segunda puede un católico romano ser verdaderamente cristiano retomamos lo que explicábamos al principio para un católico sea carismático o no no importa su iglesia le prohíbe creer que es salvo aduciendo que si hace de este modo incurre en pecado de presunción escuchen bien se llama pecado de presunción el creer que uno es salvo ese sería para Roma uno de los peores pecados porque según esa institución religiosa se cometería contra el Espíritu Santo y sería la presunción de salvarse sin merecimientos dice el catecismo de la iglesia católica enseña que si una persona cree tener la seguridad de que irá al cielo cuando muera comete el pecado de presunción ahora vamos a probar lo que estamos diciendo leemos de siguiente modo el citado catecismo que es el dogma que tienen que creer dice así cito hay dos clases de presunción o bien el hombre presume de sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas esperando su perdón sin conversión y la gloria sin mérito páginas página 465 número o punto 2092 del catecismo versión española fin de la cita esta declaración conciliar hermanos invalida la misma escritura donde dios nos dice que los verdaderos cristianos por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros pues es don de dios no por obras para que nadie se gloríe efesios 2 8 9 pero si un católico quiere ser y definirse como católico está obligado por ley canónica romana a no declarar que es salvo por la fe contradiciendo así la misma escritura sigamos la católica es una salvación aleatoria por lo tanto un católico profesante jamás podrá estar seguro de su salvación ya que el obtenerla depende no sólo de su fe en Cristo y su suficiente obra meritoria sino del cumplimiento de las obligaciones sacramentales así como de numerosas obras nadie sabe cuántas con las cuales deberá meritar o como se dice vulgarmente ganarse el cielo el concilio de Trento en su sesión número 6 concluyó diciendo que las buenas obras personales no sólo nos justifican delante de dios sino que son esenciales para la salvación así lo afirma el canon 24 de ese mismo concilio de Trento así lo afirma el canon 24 de ese mismo concilio de Trento esto implica que sólo dios sabe cuántas buenas obras hay que hacer y meritar para llegar al cielo pero el católico regular no lo sabe el católico romano es un esclavo de su propia creencia es un esclavo de su propia y falsa iglesia nos detenemos a preguntarnos de qué sirve seguir concienzudamente todos los pasos que existe la religión de Roma si nadie que la practique puede tener la seguridad y certeza de la salvación no dice la palabra de dios que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hebreos 11 1 se dan cuenta el dogma católico va en contra de la misma palabra de dios y quien tendrá razón el dogma católico o la palabra de dios echen cuentas hermanos el apologista Dave Hunt escribe al respecto cito para el católico la salvación no viene mediante recibir a Cristo como salvador personal sino que es un extenso proceso que comienza con el bautismo el bautizo en concreto y de ahí en adelante depende de la relación continua de la persona con la iglesia la salvación viene mediante la participación en los sacramentos penitencias buenas obras sufriendo por los pecados personales y los pecados de otros aquí o en el purgatorio indulgencia para reducir el tiempo en el purgatorio y cantidades casi interminables de misas y rosarios dichos a favor del feligrés aún después de la muerte el evangelismo católico es por obras la antítesis propiamente dicha del evangelio de la gracia de dios fin de la cita hermanos en el catolicismo el dogma católico se pone por delante del evangelio de la gracia y lo esconde de los ojos del católico esta es la creencia y herencia del católico regular dicho con compasión el católico es un ser infeliz habemus purgatorium escuchen hermanos el concilio de Trento artífice de toda la oficialidad dogmática romana jesuita por cierto lo expone me refiero al concilio lo expone con claridad meridiana cito si alguien dijera que después de la recepción de la gracia de justificación la culpa es remitida y la deuda de la pena eterna es borrada de cada pecador arrepentido que no queda ninguna deuda temporal a ser descargada en este mundo o en el purgatorio antes que las puertas del cielo puedan abrirse sea maldito es decir anatema esto es lo dicho por el concilio de Trento que es el que define como digo el dogma católico así pues para la iglesia católica la gracia que justifica contradiciendo lo que enseña la Biblia no es suficiente la gracia no es suficiente para la iglesia católica para esa institución que es la gran ramera y hay que decirlo con todas las palabras el fiel deberá meditar en este mundo y en el próximo en lo que llaman el purgatorio los pecados deben ser expiados esto puede hacerse en este mundo mediante tristezas miserias y tribulaciones de esta vida y sobre todo mediante la muerte eso es uno de los de las declaraciones del concilio Vaticano II en esta declaración dogmática conciliar vemos que la verdadera expiación la que logró para todos los hombres Cristo Jesús brilla por su ausencia y es sustituida por las tristezas miserias y tribulaciones de esta vida en otras palabras no solo es insuficiente el sacrificio inigualable de Cristo para cada hombre sino que además cada hombre debe ser su propio Cristo que blasfemia sobre el asunto de la muerte como lugar de expiación Roma sigue diciendo a través del concilio Vaticano II cito de lo contrario la expiación debe hacerse en el país perdón debe hacerse en el más allá bueno es un país también mediante el fuego y los tormentos o castigos purificadores es decir el lugar de la purga es el llamado purgatorio lugar inexistente por otra parte para el católico la sangre de Cristo no es suficiente para purgar sus pecados es necesario el fuego atormentador el cual según esta institución logra purgar dichos pecados es el fuego y no la sangre de Cristo terrible 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 blasfemia y en el artículo escrito ustedes lo pueden encontrar en centrorrey.org en la foto 19 ven ustedes la representación del purgatorio con los justos quemándose qué horror querrá Dios que los que han creído en su hijo y se quemen por siglos en ese supuesto lugar qué falsedad pues esto es lo que un católico regular está obligado a creer y acordémonos de las palabras del cura carismático Tom Forrest las infames palabras cito como católicos me encanta esto que voy a decir tenemos el purgatorio gracias a Dios yo soy una de esas personas que nunca llegaría a ver a Dios sin él fin de la cita yo te digo tú no vas a ver a Dios a través del purgatorio número uno el purgatorio no existe número dos si no eres salvo no verás a Dios pero fíjense que Forrest está ansioso por pasar por ese lugar de tormento a esto se le llama hermanos masoquismo en modo alguno el catolicismo romano puede ser cristiano en modo alguno y sin embargo como venimos diciendo muchos evangélicos han creado perdón han llegado a creer que esos infelices católicos son hermanos en la fe lo siento pero no lo pueden ser si siguen creyendo la nefanda e infame doctrina de los papas por tanto poniéndola por encima de la escritura el católico deberá escoger entre la escritura y la doctrina de los papas si escoge lo primero automáticamente dejará de ser católico una cosa es clara también cuando los católicos romanos que tienen un corazón para Dios llegan a leer con fe la Biblia obedeciéndola por encima de los dictados romanistas encuentran al verdadero Jesús y dejan de ser católicos para ser cristianos pertenecientes entonces a la iglesia universal de Jesucristo inmediatamente esto hace que salgan de esa institución infecta e infernal y busquen una iglesia verdaderamente evangélica donde se predique la sana doctrina de nuestro señor Jesucristo por eso Roma odia la Biblia porque sabe que el libro de Dios la denuncia si se le presta atención Roma hermanos aborrece la Biblia esto fue lo que el Papa impío Pío séptimo el que en el año 1814 rehabilitara la sociedad jesuita por cierto le escribió al primado de Polonia en el año 1816 presten atención cito es evidente dice el Papa es evidente desde la experiencia que las sagradas que las sagradas escrituras circulando en lengua vernácula han producido más daño que beneficio parafraseando a Trento hemos deliberadamente tomado las medidas oportunas para remediar y abolir esta pestilencia fin de la cita así que el impío Pío séptimo el Papa en cuestión se quejaba de que la Biblia escrita en la lengua nativa vernácula había dañado a sus intereses papistas hasta el punto de tratarla de pestilencia e intentar abolirla Dios mío ¿dónde estarán todas estas personas que se han levantado como Cristo en la tierra? ¿en qué lugar estarán? usted lo sabe que la Biblia pone a la luz la mentira y maldad del catolicismo romano lo sabían los cardenales del Papa Julio III por ello le aconsejaron lo siguiente cito presten atención es un poco largo pero no tiene desperdicio dijeron lo siguiente cito hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión a saber para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio especialmente en lengua nativa en todos los países bajo la jurisdicción baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa y no se permita que nadie lea más en cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción florecerán los intereses de vuestra santidad pero cuando el pueblo quiera leer más sus intereses comenzarán a fallar la Biblia es un libro que más que cualquier otro ha levantado contra nosotros los alborotos y tempestades por los cuales casi perecemos de hecho escriben los cardenales si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia como ocurre en nuestras iglesias entonces encontrará discordias y comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente a la Biblia y nunca cesará de desafiarnos hasta que todo sea expuesto y entonces nos volveremos objeto de burlas y odios universales por tanto es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo pero con cuidado a fin de no causar rebelión fin de la cita este discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la reforma conservado en la Biblioteca Nacional de París en la hoja B número 1088 volumen segundo páginas 641 a 650 este discurso que ese libro la puede desenmascarar vamos a ir concluyendo hermanos vuelve a decir aquí que nosotros los verdaderos cristianos debemos amar a todos los hombres eso evidentemente incluye a los católicos no por ser católicos sino por ser personas humanas por las cuales Cristo también dio su vida precisamente por amor hay que decir la verdad y mostrar la verdad no podemos tratar a un católico como a un verdadero hermano en la fe porque no lo es si lo hiciéramos entonces estaríamos pecando conforme a la palabra 1 Corintios 5.11 2 Juan 1.10.11 existe un límite al respecto un católico regular necesita ser salvo así como un musulmán un judío un testigo un mormón un ateo un evangélico nominal todo hombre precisa de la salvación y esta solo viene por gracia por medio de la fe en Jesucristo y sin añadiduras Efesios 2.89 la solución no vendrá en forzar una unidad a como dé lugar siguiendo el gran fraude ecuménico camino inelubible a la apostasía sino en hablar la verdad de la Biblia y así permitir que el Espíritu Santo redargulla y convenza a todos aquellos a los que amamos pero que están fuera del camino aunque se consideren dentro Jesucristo dijo que el camino es el mismo y no una institución religiosa que dice ser la única pero que no lo es es decir la iglesia romana si el católico quiere conocer al verdadero Dios deberá entregarse a Cristo tal y como Cristo así lo estableció y está escrito en su palabra y esta institución o esta instrucción quiero decir es la Biblia sin añadiduras es decir dejando aparte la tradición conciliar católica sola fide sola escritura sola fe sola escritura el ya cristiano deberá compartir el evangelio a todos guardándose de toda levadura y contaminación Mateo 16 6 2 Corintios 7 1 leemos en Judas 20 al 23 pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando por el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencedlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne por favor amigo católico lee esto 1 de Juan 5 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios de Apocalipsis 17 4 5 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades Dios les bendiga a todos Cristo viene pronto Amén Amén